el loquendero diferente espero que este vídeo te vaya a gustar hola a todos habitantes del internet o por lo menos de youtube hoy vamos a hablar de unas predicciones de las que sólo voy a contar las que me parecieron a mi gusto interesantes y son sobre una adivina muy famosa que predijo algunos de los acontecimientos que sucedieron en teoría hablo de babá banca una mujer que murió un año después de parirme hablo del año 1996 y que dejó como su rastro predicciones para el nuevo siglo o sea a partir del año 2000 que son muy interesantes recuerda que no voy a afirmar que pasarán ya que como ya he dicho a veces acertó y otras falló pero bueno si crees que acertará o no queda a tu posibilidad anónimo en fin nada más que decir así que empiezo año 2018 china por fin por primera vez en su historia se convertirá en una potencia mundial esta predicción me parece algo interesante ya que dentro de poco o sea en dos años ese país logrará algo que jamás logró aunque no dice fecha exacta así que si la mujer acertará podría pasar en cualquier mes y día por supuesto año 2025 europa tendrá graves problemas demográficos a qué se refiere con esto según mi investigación se refiere a que en el 2025 todos los países de la unión europea tendrán sobrepoblación lo que hará difícil vivir por la cantidad enorme que habrá en la tierra de manera que quizá tengan que matar a varias personas para acabar con eso y así que termina la sobrepoblación en el futuro mundo que a algunos les espera y a otros no una predicción que muchos verán imposible ya que se supone que como todos los días nacen seres humanos y mueren seres humanos así que le doy como un 90 por ciento que no pasará año 2028 se logra desarrollar una nueva fuente de energía pero como lado oscuro el hambre en el mundo sigue siendo un problema grave no sé si se refiere a que todavía en áfrica seguirá habiendo pobreza que creo que es lo más probable o habrán más países que si serán del tercer mundo como le pasa a áfrica actualmente pero lo que más me ha llamado la atención es lo de que el ser humano por fin inventará una nueva fuente de energía lo cual me figura la duda de para qué se usará mi teoría es que se usará para crear otra fuente de energía antes existente con mucha facilidad y así que no se agoten nunca gracias a que esa fuente desconocida la produzca de manera ilimitada año 2043 la economía mejora de manera notable pero los musulmanes dominarán toda la europa una predicción que al principio pensé que bien pero que me dejó asustado si viviré para ese año que seguro que sí ojalá no se cumpla lo último ya que a lo mejor ese año sería el año de la tercera o quizá cuarta guerra mundial quizá de eeuu contra los musulmanes y estos últimos ganen a lo mejor no directamente dominarán europa quizá hayan más guerras mundiales entre todos los países de la unión europea y aún ellos los superan gracias a su gran poder militar dejándonos a todos como perdedores y así europa podría ser dominada dios impida eso pero seguro que para ese tiempo si llega a pasar algo así alguno sobrevivirá y migrará fuera de europa año 2046 cualquier órgano se podrá crear en masa y se convertirá en la medicina como el método para tratar enfermedades de órgano y que sea la favorita de los médicos es bastante curiosa esta predicción ya que me hace entender que en ese año se implementará en los intercambios de órganos algo muy grande que podrá vencer cualquier enfermedad que tenga que ver o que afecte a los órganos quizá con las impresoras 3d se logre eso y para ese momento sean tan avanzadas que crear un órgano humano artificial con dicho aparato sea una realidad una realidad tan grande que si es como yo lo digo los milagros serán aún mejores que en estos momentos y no sólo hagan modelos 3d de ordenadora reales año 2066 dice que roma será ocupada por los musulmanes será atacada por un arma de eeuu que tendrá el poder de crear una era de hielo literalmente probablemente con el objetivo de vencerlos y así acabar con el dominio de europa por parte de los musulmanes de una vez por todas con eso puedo pensar que se use posiblemente esa fuente de energía de la que he hablado sirve para crear armas poderosas como esta de la que acabo de hablar que es un arma climática que por el nombre ya se sabe todo posiblemente estemos muy lejos de crear armas como las que vemos en las películas de ciencia ficción pero bueno soñar es gratis hacerlo realidad no año 2076 después de la supuesta derrota de la conquista musulmán por parte de eeuu ahora el mundo estará dominado por la ideología comunista o sea que todos pensarían como joseph stalin si mal no sé de historia y sería como una dictadura solo que en vez de ser hacia un país por un dictador sería expandida en todo el mundo lo que les faltaba a los ciudadanos del futuro si mis cálculos no son erróneos para ese año tendré 81 años estaré jubilado sí o sí y tendré que pasar una dictadura pues vamos mal aunque no se acabará el mundo ya que si todo va según la divina seguiremos con vida más años año 2084 se restaurará el medio ambiente muy curiosa la predicción lo que el ser humano estaba haciendo pedazos en un futuro muy lejano lo dejará como el primer día yo creo que para ese entonces se crearán árboles artificiales que permitirán crear árboles de manera instantánea o sea si un árbol por ejemplo tarda 100 años en crecer del todo entonces para ese tiempo tardaría nada quizá un minuto o un segundo para ser más sorprendente aún sin palabras ojalá eso pase y conmigo vivo yo quiero ver eso sería algo impactante y si se llega a cumplir eso mucho antes mejor que mejor pero si no mejor no espero ya que si no me saldrá mucha barba xd año 2088 se descubre una rara enfermedad una enfermedad tan rara que desearías no vivir para ese momento dicha enfermedad trata de que envejecerás en segundos los años se harán segundos es como hacerse viejo en un pestañeo quizá esta enfermedad se deba a una bacteria que desgastaría todo nuestro cuerpo por dentro y cuando digo todo es todo y sería una enfermedad que jóvenes adultos tendrían quizá a partir de los 20 y esa bacteria si es que llega a ser por eso sería muy veloz tanto así que como dice en la predicción ni notaremos la vejez instantánea que nos dará por suerte también a los ancianos no les afectará la bacteria así que yo como ya estaré hecho una pasa me libraré en wajaja vale no eso es cruel año 2097 buena noticia señores médicos del futuro la enfermedad que te dejaba viejo en segundos por fin se cura que como la vamos a derrotar con una súper bacteria que será de las buenas ya que lo que hará es buscar la bacteria maligna y destruirla de manera eficaz y se llamará bacterium solidium eso sería según mi pensamiento o sea para nueve años más tarde se curaría esa horrible enfermedad para que veas que en el futuro todavía la medicina es lenta pero eficaz año 2100 un sol artificial iluminará la oscuridad de la tierra eso sí que molará un sol hecho por el ser humano y eso me dio a entender esto en algún año no mencionado ni siquiera en los de las predicciones de bababanga parte del sol había sido destruido por alguna fuerza extraterrestre o quizá en alguna especie de guerra galáctica en la luna o cabe la posibilidad de que al sol le quedaba otra mitad de vida y que no se apagaría aún completamente así que con los recursos futuros el ser humano habría creado la mitad de ese sol artificial sabiendo que podían y que en otros x años se apagaría del todo provocando el fin del mundo así que lo crearon con máquinas quizá con impresoras 3d super modernas y juntaron la estrella con la otra ya que para esos días podían hacer fuego a una temperatura igual que la del sol y la lanzaron al sol quizá con magnetismo o alguna nave con la potencia para hacer eso posible año 2111 un año después de lo contado posiblemente se inventarán los cyborgs como humanos reales para eso la ciencia y la medicina por fin se cogen de la mano y pueden lograr cambiar partes humanas destruidas por partes metálicas como si de un cyborg de la ficción se tratara y crear así la fusión entre el humano y la máquina un grandioso milagro que dejará a muchos con la ficción ya no tan ficción como antes claro que con debilidades como ejemplo posible si se estropean las partes sustituidas éstas quedarán inválidas y necesitarán ayuda de otros cyborgs para que los arregle un mecánico y que vuelvan a funcionar como nuevos en caso de que sus partes queden obsoletas se actualizarán con partes nuevas y así aumentar su poder e incluso podrían volar y ser útiles hasta se me ocurre que serían los superhéroes modernos año 2123 países pequeños crean otra gran guerra y eso no es lo peor las nuevas potencias de esos días estarán involucradas haciendo a lo mejor una gran guerra en la que podrían ganar los países más poderosos y que duraría cinco años quizá eso me da a entender que el pensamiento humano de que la guerra es lo peor a lo que se puede llegar todavía no ha cambiado diablos menos mal que ya estaré criando malvas para entonces si es que no logran aumentar los años del ser humano hasta el doble o más pero al menos no veré otra guerra asquerosa pero en fin yo no controlo eso ni menos lo controlaré así que bueno sigamos año 2130 viviremos en el agua con esto sólo se me ocurrió que nacerá una nueva atlantis y nos volvemos humanos tritones o alguna especie de mezcla entre un humano y un animal marino lo cual podremos respirar bajo el agua o tanto bajo el agua como fuera de ella pero leyendo lo que pasará en ese año sólo veo posible lo primero y nada más que pena que no viva ya que para esos días no estaré vivo para evolucionar pero al menos sé que podría ser así se me ocurre ahora que podremos tener para esos días el poder de hablar con los peces y ellos con nosotros y así comunicarnos con ellos a lo mejor nos enseñen a vivir bien bajo el agua año 2167 aparece una creencia nueva o sea aparte de creer en un dios x creerán en otro nuevo con sus propias normas y eso una nueva religión nacerá y el nombre que puede que le pongan se llamará mesonoica y será otro dios de la naturaleza si es que existe alguno pero de no ser así sería el primero con esa característica ese dios permitirá a sus futuros creyentes respetar el medio ambiente y si lo respetan su cielo será con él y su aspecto será el de un bosque lleno de mucha naturaleza con todo tipo de vegetación y ellos podrán sentirla y las plantas que pinchen o que puedan hacer daño no lo harán y sentirán armonía en vez de dolor y su infierno será estar rodeado de plantas que hagan daño como los cactus y estarán rodeadas de éstas sin poder salir incluso lógicamente sentirán mucho dolor y por no haber respetado a la naturaleza pasarán hambre y no tendrán más remedio que comer plantas venenosas como hongos pero aún así seguirán teniendo hambre y sufrirán tanto envenenados con hambre como con hambre a secas año 2271 cambian las leyes de la física no se me ocurre muy bien en que podrían cambiar las leyes de la física pero quizá pase que en vez de caer las cosas de arriba a abajo caigan al revés o sea de abajo a arriba por ejemplo tú tiras un objeto con fuerza al suelo y éste en vez de caer el suelo suba para arriba como si estuviera en un conducto de ventilación encendido por ahí podría cambiar la física pero no estoy seguro así que es muy improbable que pase eso pero bueno al menos lo he intentado año 2273 nace una nueva raza más específicamente será una mezcla de asiáticos con blancos la verdad sería algo muy brillado que sucediera eso pero si tendremos que soportar eso pues nada que sea lo que dios quiera aunque no voy a juzgar del todo eso porque no estoy seguro ni de si pasará o no o si de pasar cuál sería el resultado bueno hasta aquí le digo esto para la parte 1 quería hacerlo entero pero he cambiado de opinión así que nada si este vídeo te ha interesado no olvides que próximamente te se dará más contenido y mejor sólo aquí en el canal del loquenderro diferente gracias por la atención y nos veremos en el futuro espero que te haya sacado una sonrisa este vídeo recuerda que próximamente traeremos nuevos y mejores vídeos pero sobre todo nuevas sorpresas por parte del loquendero diferente espero que nos veamos pronto que tengáis suerte hasta luego